A ver, a ver, ¿tenemos hilo? ¿Como el que le cuelga a tu hermana? Sí, señoras y señores, a partir de este momento comienza el hilo de Twitter De los peores calzados más de pija De la gente que está en el chat Yo le pregunté, necesito que este sea un hilo totalmente disruptivo Por favor pasen fotos de sus calzados más inchequeables y de verga que tengan Fue clarito Ese no es el logo de Air Jordan Es un restaurante de cañuelas ese logo ¿Qué es este Air Jordan? No, 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 perdón chicos, perdón porque esto es arrancar con una patada Vos las compraste porque sentías que podías llegar a hacer eso Es devolver al futuro, esto devolver al pasado más que devolver al futuro Ahora sí Bueno, a ver, acá dejo mis calzados ¿Hay video? Déjenme hablar de mi abuelito, de puta ¿Cómo están gente? ¿Todo bien? ¿Está cagando en la cama? Hola chat, bueno Bueno, así que voy a mostrar Bueno, y bueno Me gustan y bueno Que se destape la nariz, vamos Vamos a darle una chance ¿Viste que tiene? Bueno y después Y bueno, lo más inchequeable del día Uh, para que este video se Y bueno, lo más inchequeable del día Para cuántas partes tiene esto, la puta madre que lo parió Y bueno Y bueno Y bueno Y ya Siento que en cualquier momento va a aparecer una verga entre las piernas y me va a caber el chorizo Los inicios de Willy Rex Y están llenos de pintura Porque pintaba la pared de la escuela Estudiaba en un colegio que tenía especialidad en albañil Como la pandemia no dejaba visitar obras Pintamos la escuela Yo no entiendo ¿Qué pasantías hacen, boludo, ahora? ¿Qué hacen? ¡Pintamos toda la casa! Muchas pasantías que están... ¿Pero qué pasó, boludo? ¿Jugaste con Maradona con esas zapatillas? Ahí, bueno, ahora las uso para jugar a la pelota Pero Viviano mal ¿Qué? Y bueno, y ahora les muestro Y bueno, lo más inchequeable del día Y bueno Son estas botas ¿Botas de qué? De gaucho Botas de folclore Para poder girar ¡Basta! ¡No puedo! ¡Uy, Gomera! Como amo que pasen videos Vamos a hacer un repaso de la pieza El galpón El galpón Bien Banco Un poco... Un poco de postres Bien, de postres Un poco de quilombo también Uno... Bueno Bueno, empecemos por lo principal Este... Estaba... Estaba en cana, Gomera O sea, nunca nos dimos cuenta Gomera estaba en una celda de devoto, boludo Estaba todo mal Había un chon con la cacheporra, así No te agaches La está mostrando así Todo... Es todo... Todo pierna, ¿ah? No se está agachando Pero lo garchan ¡Uh! Bueno, ahí está ¿Botines? Este... Bueno, botines En su momento Creo que fueron 900 pesos Una cosa así Yo voy a adelantar Yo voy a adelantar un poquito Y ahora es cuando agarre Y se acogota Y me banean en el stream Por seis meses Porque se cuelga No, para, para No, boludo Encontré las medias de los Gans No, no Mirá que asco, boludo No, bueno, chico Nada ¿Qué es eso, boludo? ¿Pero qué lo usaba? ¿Vitle use esa media? Ya vengo, chicos Chao, ya vengo Nos vemos Chau, chicos Nos vemos en un rato Bueno, acá están las alpargatas Que no he hecho decir Están regarchadas por adentro Amigo, pero este cuarto ¿Qué vive? Una familia iraní, boludo Es increíble Seguimos Gracias, Gomera Muchísimas gracias No es Jordan este ¿Jordan tan abierto está, boludo? ¿Tan abierto está Jordan? Pero, boludo, esto es literalmente Let me run Parte 1 Uy, Homero Uy, expolí un poquito Voy a mostrarle mis zapatizas Vamos a empezar Por las sneakers O mal llamadas Las deportivas Ok Tenemos estas filas Oh my God No way ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto? ¿Fila? Uy, mira También Homero en chino ¿Cómo andas? Está bueno, boludo No Está buenísima Boludo, en el video ese Parece que tengo hidrocefalia Sí Hola Boludo, ¿por qué tan frentón? Y bueno, me muero mañana, chicos Pero es Es megamente ¿Cómo andas? Tenemos unas tisitas Marrones como mi barba, chat Está buenísima Son muy skater Son muy cómodas Las adoro estas Por eso están hechas mierda Estas tienen pogo Tienen juntadas Tienen porro Tienen alcohol Tienen de todo Está bien Siguientes También son adidas Digo Dicito Estoy muy trocado, chat Perdón O sea Lo que tiene Fetito Es que está sacando una capacidad De no solo imitar la voz de Homero Sino que ya poco a poco Está imitando la capacidad Hemogólico de Homero Lo cual Es lo más complicado de conseguir Y lo está consiguiendo ¿Cuál es? Claro Homero se está comiendo fetito Bueno Esto es como al Pity Álvarez Cuando le decían Pity O Cristian No Cristian En fin Y estas Aún son más viejas Y son unas ¿Cuántas zapatillas Tiene fetito? Sí Están muy cómodas Pero muy calurosas ¿Alguno se dio cuenta Que está poniendo el calzado Arriba de la mesa De la computadora ¿No? Tirá algo ahí arriba Volvés a pedir a ver Cada culo Que piso esa zapatilla Pone la música Lo vas preparando Me gusta Sí, chat Es lo que piensan Sí, chat Son Pantuflas Bolivianas Paren un poco Admiro No, bueno Pero Años de cortar el pasto Son estas zapatillas Con esta fui caminando Luján en 2018 Están manchadas Con cera de vela ¿Pero dónde viven, boludo? ¿Cómo con cera de vela? Fui caminando Luján ¿Pero qué tenías? Una apuesta, boludo Le convertí en maceta Nah Me estás jodiendo ¿En serio? Boludo Me Davos ya me dice ¿Ira a entrenar? ¿Cuántas líneas ¿Cuántas líneas tiene? Pero, boludo Es un Es un código De barras eso Una Dos Tres Cuatro Cinco ¿Pero qué cambia? ¿Con el color Dependiendo de la temperatura? Estas zapatillas O saloneras Jugaron tres finales De campeonato En mi colegio No ganamos ninguna Y, boludo Claramente No ganaron ninguna Pero venía la pelota Y le pegabas Como Clemente Rodríguez Con esta poronga Pero, boludo Querías que la pelota Vaya allá Y terminaba En segundo año Estas son todas Mis zapatillas A ver ¿Qué onda? Hago una consulta Pues todo lo he visto ¿Qué onda estas Que son una especie De Medio Moisés Algo No sé Náuticas Pero son tipo ¿Se llaman Guillermina? Puede ser Yo no sé si estos son pantuflas, boludo O son paletas de ping pong ¿Qué son? ¿Con las que Noé hizo el barco? Claro, boludo Es que Yo siento eso Siento que con estas Noé le dijo a todos los animales Bueno, vamos Dale arriba que no vamos Dale que el último Boleto es a las nueve Parece una brújula Esto del medio No sé O llamá a gobierno de la ciudad Para que las pavimente, boludo Algo hace con esto Y Estas las compré hace dos meses Y ya están hechas mierda, boludo Tengo que comprarme otras ¿Dos meses? Y bueno Y acá de yapa Está mi gato No le tengo miedo a la pala Hay gente que yo no sé Si lo que hacen es Atarse los cordones, boludo O hacer un nudo náutico ¿Qué carajo hacen? ¿Pero qué le hacen una marra, boludo A la zapatilla Para que quede todo el día Flotando en el río? Nah, esto es re de Google Nah, esto es Google Y ya está Gap Tengo que comprarme el día Tengo que comprarme el día Tengo que comprarme el día Y ya está Llego